En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios quien, Teresa de los Andes, hija predilecta del Carmelo, nos invita a hacernos pequeños, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Contrario a lo lógico humana, que busca pensar quién será el más grande, el que ocupará un lugar de privilegio a la diestra o a la izquierda de Cristo en el cielo, Él nos recuerda precisamente porque se fijó siempre Dios en la pequeñez de sus siervos, que así como escogió a María, un día, en su tierna niñez, escogió a Juanita Fernández del Solar, quien llegaría a ser Teresa de Jesús de los Andes. Pidamos de la mano de esta primera santa, flor de santidad en Chile, poder también nosotros encaminarnos al reino de los cielos, mirando el ejemplo de los pequeños y de los sencillos, no sólo de los niños, sino también de los humildes de corazón, de tantos hombres y mujeres de buena voluntad, que nos dan testimonio de esta pequeñez que se aleja de lo grandioso y que se acerca al camino de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Por la intercesión de Santa Teresa de Jesús de los Andes, les bendiga a cada uno de ustedes, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.